¡Muy buenos días muchachos! ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Empecemos con la clase muchachos. A ver, el tema que vamos a desarrollar esta semana es regla de interés. ¿No? Cuando hablamos de interés, se refiere a la ganancia o la pérdida de un determinado bien en un laxo de tiempo, de acuerdo a una tasa de imposición. Esto es lo que ocurre con los bancos. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, tuvieras un capital y lo depositas en el banco por un laxo de un año, ¿no? Generas una cuenta de ahorros, el banco va a utilizar este dinero, pero por utilizar tu dinero te va a generar un interés a tu favor. Porque al terminar el año, tú sacas tu capital, pero vas a recibir un monto adicional. ¿Ok? Cada banco mantiene o trabaja con una determinada tasa de interés a tu beneficio. Caso contrario ocurre con las tarjetas de crédito. Por ejemplo, si tú adquieres una tarjeta de crédito, te permite a ti comprar cualquier cosa o cualquier producto, pero o lo puedes pagar en una cuota o lo puedes pagar en breves cuotas. Obviamente, si lo pagas en una cuota, no te va a generar una tasa de interés. O sea, no vas a pagar interés de más. O sea, algo más no. Pero si lo pagas en dos o en tres cuotas, ahí es donde te va a ver la prestación de un interés que no es a tu favor, sino es en contra porque vas a pagar un poco más del valor de la prenda o del objeto que has comprado. Entonces, por eso se habla de una ganancia o una pérdida. Y eso va a depender de la operación que has realizado. Si has hecho un depósito, por ejemplo, en un banco de tu capital, obviamente hablamos de un interés a tu favor, pero también hay un interés en contra, cuando tú, por ejemplo, utilizas las tarjetas de crédito. ¿Cómo yo puedo calcular ese interés? Mediante esta formulita. El interés es el capital por la tasa por el tiempo en que estuvo impuesto ese capital. ¿Ok? Claramente acá está, interés, el capital, la tasa, que por lo general se trabaja siempre con una tasa de interés anual. Pero va a haber ejercicio cuando no te lo van a dar anual. Tú lo tienes que convertir. ¿Sí? Ahorita vamos a ver una aplicación, claramente. Miren, y acá hay una observación. Y es justamente lo que te estoy hablando. Miren, ¿qué significa quincena? 15 días. Mensual, un mes. Bimestral, dos meses. Trimestral, tres meses. Semestral, seis meses. Anual, doce meses. Y bianual, 24 meses. Entonces, cualquiera de estas opciones se utiliza en los ejercicios. Y tú tienes que saber cómo manejarlos. Por ejemplo, si en un ejercicio te dice el 5% mensual, ya te he dicho que siempre vamos a trabajar con la tasa, ¿sí? Con la tasa de interés anual. Entonces, profesor, pero a mí me lo dan mensual. ¿Cómo lo paso a años a una tasa anual? Tú sabes que es 5% mensual. ¿Cuántos meses tiene un año? 12, 12 por 5, 60% anual. Esa es la tasa anual. Y es la que vas a usar. 2% bimestral, que significa cada dos meses es el 2%. ¿Cuántos bimestres hay en un año? Profesor, hay 6. 6 por 2, 12% anual. 15% semestral. Semestral, seis meses. ¿Ok? ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. 15 por 2, 30% anual. O sea, te das cuenta que siempre vamos a trabajar con la tasa anual. No olvidar eso. ¿Ya? Cuando el interés no me indique en qué unidades de tiempo se ha tomado, se asume que es en años. Esa es una observación también. Si el tiempo me lo da en meses, la fórmula ya no va a ser esta. Lo único que tú tienes que agregar es si está en meses, sobre 12 al tiempo. Y si el tiempo me lo da en días, el tiempo lo tengo que dividir entre 360. No olvidar. Entonces, si el tiempo está en años, no lo dudes, la fórmula general es esta. Pero si el tiempo está en meses, es sobre 12. Y si el tiempo está en 10, es sobre 360. Y acá hay un concepto adicional. Ya para irnos a la parte práctica. ¿Qué es el monto? El monto es el saldo total. Se obtiene sumando el capital más los intereses. Justamente de lo que te mencioné en un comienzo. Si tú, por ejemplo, vas a crear una cuenta de ahorros en un banco, hasta cuando tú determinas el tiempo, un año, tú al año vas a recibir un saldo total. Y eso que tú recibes al final, en diciembre, supongamos que empecé a tener enero, vas a recibir tu capital que colocaste más el interés generado a tu favor. Entonces, esa suma de capital más el interés generado a tu favor se llama monto. ¿Ok? Entonces, tú lo que recibes es un monto. Pero si tú quieres saber necesariamente cuánto has ganado por haber colocado tu capital, solamente es cuestión de restar el monto menos el capital y te va a dar el interés. Entonces, no olvides que el monto es la suma del capital más el interés. ¿Ok? Entonces, esa es toda la teoría, muchachos. Con esta teoría ya estamos listos para ir a la parte práctica. ¿Ok? Bueno, iniciamos la parte práctica entonces. Ejercicio número uno. Dice, calcular el interés producido por 3.000 soles impuesto durante 3 años al 30%. Profesor, ¿ok? A ver, me piden el interés. Veo que el tiempo es en año. ¿Sí? Entonces, la formulita general sería el interés es igual a capital por la tasa por el tiempo. ¿Por qué utiliza esta fórmula y no las otras? No la divide entre 12 ni entre 3.000. Porque el tiempo está en años. ¿Ok? Entonces, eso determina a mí qué fórmula emplear. ¿Ok? Ahora, si lees el enunciado, el capital es 3.000 y me dice al 30%. Y en la parte de teoría, hace unos minutos que hemos visto esto, cuando no te especifican si es mensual, sementral, quincenal, no me dicen nada, entiendo que es anual. ¿Ok? Entonces, no tengo que modificar nada. Porque la regla dice, si es que no me especifican, utilizo como si fuera anual. Entonces, reemplazamos los datos, nada más. Me piden el interés. ¿Cuánto es el capital? 3.000 soles. Ahí está. ¿Cuánto es la tasa? 30%. 30 sobre 100. ¿Y cuánto es el tiempo? 3 años. Y se acabó. Solamente es cuestión de operar. Profesor, 2.0, 1, 2.0. ¿Cómo me quedaría entonces? A ver, sería el interés generado sería, 3 por 3 sería 27. ¿Y cuánto es 0? 2.0. 2.700 soles. Sería el interés generado. ¿Ok? Entonces, así de sencillo, muchachos. Vamos al siguiente. Determinar el interés generado al depositar 360 soles al 5% trimestral durante 7 meses. Ojo. Miren, el tiempo está en meses. Entonces, no lo dudes. La formulita a emplear sería el interés, sería el capital por la tasa, por el tiempo, por el tiempo T, sobre, como es en meses, sobre 2. Solamente es cuestión de reemplazar. Y ojo, y hay un detalle acá. La tasa no está anual, está en trimestral. Pero eso es fácil. ¿Por qué? Yo te pregunto, trimestral viene de 3 meses. ¿Cuántos trimestres hay en un año? Yo creo que son 4. ¿Cuántos trimestres? Y en cada trimestre hay 5%, por lo tanto, ¿cuánto sería la tasa anual? La tasa anual sería 5 por 4, sería 20%. Esto es lo que vas a utilizar en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, mira acá, reemplaza. El interés, profesor, capital, ¿cuánto es el capital? 3.600. ¿Cuánto es la tasa? Ya hemos quedado que es el 20%. ¿Y cuánto es el tiempo, profesor? Estuve 7 meses y por la fórmula lo dividí entre 2. ¿Y se acabó? Solamente es cuestión de operar, profesor. 2 ceros, 2 ceros. ¿Qué más puedo sacar? A ver, doceaba 1, doceaba 3. Entonces, multiplicas el interés, te va a salir 7 por 3, 21. 21 por 2, 42 por 10, 420 soles. Es el interés generado. ¿Ok? No olvides siempre esto. La tasa tiene que estar anual. Si no te especifican, considera la anual. Y si no está anual, pasa la anual. Si no, no te va a salir la respuesta. ¿Ya? Vamos al siguiente. ¿Cuál es el capital que se coloca al 25% durante 3 años para obtener un interés de 1.620? Lo primero que tienes que observar es el tiempo en años. Entonces, no lo dudes que la fórmula que vas a emplear es capital por la tasa por el tiempo. Esa es la formulita porque el tiempo está en año. ¿Ok? Pero en este caso, te piden el capital, ya te dan el interés. Entonces, este objetivo es hallar el capital, solamente cuestión de reemplazar. ¿El interés cuánto es? Según el enunciado, es 1.620. ¿Cuánto es el capital? Es lo que te piden. La tasa. ¿Cuánto está la tasa? El 25%, o sea, la cuarta parte. Yo lo voy a colocar 25%. ¿Y el tiempo cuánto fue? Fue 3 años. ¿Ok? Fue 3 años. Entonces, vamos a operar. A ver. Quinta 1. ¿Sí? Quinta 1. Quinta 4. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más puedo sacar? A ver. Vamos a operarlo de acá. Profesor. A ver. ¿Qué puedo sacar? Puedo sacar tercia. ¿Cuánto es la tercia de esto? 540. ¿Sí? 540 lo tengo que multiplicar. ¿Por cuánto? Por 4, ¿sí o no? Porque ese 4 está dividiendo. ¿Sí o no? Entonces, sería tu capital. Sería entonces 540 por 4. Rápidamente, tu capital te va a salir. Entonces, 2.160 soles. Y es tu respuesta. ¿Ok, muchachos? Entonces, se dan cuenta que es sencillo esto de acá. ¿Ok? Vamos al siguiente. ¿A qué tasa de interés? En este caso, a mí me están pidiendo la tasa de interés. ¿Sí? A ver. ¿A qué tasa de interés? La suma de 20.000 soles llegaría a un monto de 28.000 soles colocada a un interés simple de un año y 4 meses. ¿Ok? Ahora, vean las de monto, profesor. Ya los ejercicios van aquí en un poco de, o sea, un poco más de análisis. No que sean difíciles, un poco más de análisis. Hay otros términos. ¿Recuerdas esto? Bueno, recuerda esto, que el monto es el capital más el interés. Me dicen que el monto, ¿cuánto es? 28.000. ¿Sí? 28.000. Me dicen que el capital, ¿cuánto fue? 20.000. Yo te pregunto, ¿puedo, sí o no, saber cuánto fue el interés que se generó? Tú resuelves esto, el interés te sale, ¿cuánto? 8.000 soles. ¿Ok? Ahora, ya tienes el interés en tu análisis. ¿Qué has hecho? Dice, colocada en un interés simple de un año y 4 meses. Me piden a mí la tasa. Mira, el tiempo está en un año y cuatro meses. ¿Qué tal si lo trabajamos todo en meses? Entonces, ¿cuántos meses hay en un año y cuatro meses? 16 meses. Entonces, vamos a trabajar, profesor, hemos determinado que vamos a trabajar con el interés en meses. Entonces, la formulita de emplear sería capital por la tasa por el tiempo sobre 12. Porque hemos determinado trabajar justamente con eso de ahí. ¿Ya? Seguimos. Entonces, solamente es cuestión de reemplazar. A ver, ¿cuánto es el interés? 8.000. Colocas acá 8.000. ¿Cuánto es el capital, profesor? El capital es 20.000. Ahí está. ¿Qué más? ¿Cuánto es la tasa? Es lo que me piden. Me están pidiendo la tasa. R por ciento. Ya, pero lo voy a colocar R sobre 100. ¿Ya? Luego, el tiempo. ¿Cuántos meses tuvo? 16.000. Pero ojo, eso lo tengo que dividir entre 12. ¿Ok? ¿Estamos claros? O si no, para que sea un poco más sencillo y me entiendas, este de acá lo vamos a dejar así. Porcentaje. Porcentaje. ¿Ya? Entonces, todo lo que sale acá ya te va a salir en porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? Operemos. Operemos. A ver, acá hay tres ceros. ¿Sí? Y acá saco tres ceros. ¿Qué más, profesor? Octava 1. Octava 2. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más puedo sacar? A ver, mitad 1, mitad 5. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más podría sacar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mitad 10. Mitad 3. Mirá cómo me va quedando. Mirá cómo me queda. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar acá al 1. Sería 3. Y este 10 que está multiplicando acá pasa al otro miembro dividiendo. Y esto debe ser igual a R por ciento. Por eso yo tengo que pasar los porcentajes. ¿Qué hago? Lo multiplico por 100%. Entonces te das cuenta de que se va un 0 y me quedaría 3 por 10, 30 por ciento. Entonces la tasa sería 30 por ciento en una tasa anual. ¿Ok? Entonces la respuesta sería la letra C. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál es el monto producido por un capital? ¿Ok? De 7.200 soles colocados al 4 por ciento anual durante 3 años y 4 meses. ¿Ok? Me hablan del monto. El monto. Pero tú sabes por teoría que el monto es capital más el interés. Me dice, ya tengo el capital profesor. 7.200. Ya podría empezar a calcular el monto. Pero ¿qué me falta a mí? Hallar el interés. Y ese es tu objetivo. Entonces, profesor, voy a hallar el interés. Pero ahora, ¿cuál de las fórmulas voy a utilizar? Como te lo dan así, 3 años y 4 meses. ¿Qué tal si todo lo pasas en meses? ¿Cuántos meses hay en 3 años? Serían 12 por 3.36. Más 4 sería en total 40 meses. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar nuestra formulita con meses. Interés es capital por la tasa, por el tiempo. ¿Sí? Por el tiempo sobre 12. Entonces, ahora sí, vamos a ver con el interés. El interés sería el capital. ¿Cuánto es el capital? 7.200. ¿Cuánto es la tasa? 4 por ciento anual. Ahí está. ¿Cuánto tiempo estuvo? 40 meses, profesor. Sobre 12. ¿Ok? Entonces, solamente es cuestión de operar. A ver. A ver, muchachos. 2, 0. 2, 0. A ver. ¿Qué más? 12 A va 1. 12 A va 6. ¿Sí? 16. ¿Cuánto es? 24. 24 por 4. 900. Esto sale el interés operando rápidamente que va a salir 960 soles. ¿Ya? Entonces, esa no es mi respuesta. A mí me pidieron hallar el monto. ¿Cuánto es el capital? 7.200. ¿Cuánto es el interés que se generó? 960. Entonces, ya salió. Mi monto entonces, ¿cuánto sería? 8.160 soles. Y esa es la respuesta, muchachos. ¿Ok? Entonces, muchachos, se dan cuenta que los ejercicios son sencillos, aplicativos. ¿Ok? Solo es tener en cuenta, y siempre, muchachos, tener a la mano la teoría. No olvidar que la tasa siempre va a ser anual. Y la fórmula que tú vas a utilizar del interés va a depender del tiempo que tú decidas usar. Por ejemplo, si hemos visto acá en este último ejercicio, 3 años, 4 meses, yo decidí trabajar con meses. Entonces, mi formulita de emplear tendría que ser en base a meses. Si, por ejemplo, en futuros ejercicios está en días, esto debería ser sobre 360. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y no olvidar que el monto es el capital de más en el interés. ¿Ok, muchachos? Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.